Bueno, bienvenidos a la mejor elección. ¿Qué día es hoy, locutor? Hoy es martes. No, con el feriado te mata, es martes, parece miércoles, porque te aceleraste, es corta la semana, pero no tanto tampoco. Pero hoy es martes. Bueno, a ver, está, a ver, la foto por la que se conocieron. Bueno, muy bien, escuchame una cosa. Uy, él, bueno, está, a ver, que venga, que venga él, que venga él solo, que venga él solo. No soñé nada anoche, quería soñar algo como para... Pero no. Como para hacerlo diferente, pero no. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, ¿vos? Todo bien. Escuchame una cosa, ¿te anotaste cómo? Me anotaron mis amigos. ¿Qué amigos? Los muchachos de Torcuato, les mando un saludo a todos. Los muchachos de Torcuato, de ahí sos, de Torcuato. De Torcuato, sí. Está bien. ¿A qué te dedicas? Me dedico, soy estudiante de comunicación audiovisual. ¿Estuviste de novio? Estuve de novio, sí. Sí. Hace mucho tiempo, ya terminó. Ok, pero dice como que... ¿Vos sos pollerudo? No soy pollerudo. Ah, dice que no sos pollerudo. No soy pollerudo, pero tengo miedo de serlo. Tengo miedo de ser polleroso. Ah, eso dice. Tienes miedo a convertirse en pollerudo. Ah, mirá. Por ahí sí me gusta demasiado. Ah, cuando te enamoras demasiado. Me parece que te vas a enamorar demasiado, flaco. Puede ser, ¿eh? En este caso. Sí, puede ser. Sí, me parece que te vas a enamorar demasiado. Vamos a hacer una cosa. Sacate la venda. Sacate. Ahí está. Muy bien. Escuchame. Y ahora nosotros vamos a hacer que venga. Ella tiene la venda puesta. Sí. Pero el asunto es, decime una frase que te define. Como una carta de presentación para que escuche. Esperá, ¿tiene prendido el micrófono ella? ¿Estás escuchando, Ana? Sí. Sí, perfecto. ¿Estás escuchando atrás, Ana? Escucho, sí. Bueno, ¿todo bien, Ana? Todo bien. Bueno, escúchame. Él te va a decir una carta de presentación. ¿Alguna frase o algo que vos, no sé, digas, ay, yo soy de Acuario, bueno, eso es medio goma, pero... Lo que quiera. O no, está bien, no es goma, nada es goma. Lo que quiera. ¿Qué? Mi frase es, soy una persona muy apasionada. Voy con todo, güey. O sea, lo que haces, lo haces a full. A full. ¿Sos apasionado en lo que sea? Exactamente. Ok. ¿Escuchaste, Ana? Sí, sí, escuché. ¿Y te querés casar? El tipo es muy ansioso. No, pará. Pero bueno, estamos viendo para que como... Claro, claro. Escuchame, flaco. Si cuando te enamoras sos pollerudo, me parece que vas a ser pollerudo. Perfecto. Que ve... Ana, por favor, vení. A ver. La acompañan a Ana. Adelante. Uy, guarda que... Hola, Ana, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te anotaste, Ana? Me anoté una amiga. Ok. ¿Cuántas fotos elegiste? Dos. ¿Te acordás las fotos? Eh, sí. Una era de un chico. Es increíble, pero la mayoría elige dos. Sí. De seis fotos me ves como que todos dicen, bueno, o este, o este. Generalmente sí. Por ahí le da cosa también elegir tres, cuatro, ¿no? También te da cosa. Porque parece como, ¿qué? ¿Te gusta todo eso? ¿La sensación o no? ¿Qué fotos elegiste? Una era de un chico que tenía una remera blanca con un monito. Sí. Y otra de un chico en la playa. Bueno, muy bien. ¿Te anotaste cómo? Mi mejor amiga me anotó. ¿Tu mejor amiga? ¿Cómo se llama? Paula. ¿Ella se anotó? No. ¿Vos estuviste de novia? Eh, sí. ¿Cuánto tiempo? Dos años. ¿Todo mal? Todo mal. ¿No se habla más? No, no se habla más. ¿Se cortó mal? Sí. No, ya está. Bueno. Sin comentar. Fue duro. Fue duro. ¿Vos todo mal? Todo mal también. Ah, sí, todo mal. Pero lo demás no se habla más. Bueno, ¿te estás enamorando? Y tenemos bastante en común ya. Ah, ok. Bueno, claro. Perfecto, no. Claro. Bueno, sacate la venta. El momento del... Bueno. Es que eso... Bueno, bueno. Bueno, porque pone nervioso, obvio. Escuchame, feriado, ¿qué hicieron? Descansé. ¿De qué? Descansé mucho. Bueno, a ver la foto de momento feliz de ella. Vengan, por favor, a ver la foto de momento feliz. Vamos a ver. Estás... Oh, mirá. ¿A qué te dedicas? Hacía gimnasia rítmica. Estuve en la selección y nada. ¿Gimnasia? Me encanta entrenar. Muy bien. Amo entrenar. ¿En serio? Me encanta entrenar. ¿Sos buena así con los deportes? Sí, me gusta. ¿Pero hiciste algún campeonato o algo? Entrené para la selección y competí, pero no, nada. Está bien. A ver el momento feliz de él. A ver, ¿cuál es? ¿Momento feliz? ¿Qué estás haciendo? Cuando me mudé solo. Son las llaves de mi apartado. Ah, qué lindo tener tu propio derpa, ¿eh? Mi propio niño, sí. Estaba vacío, vacío. Sí, estaba vacío, vacío. No había nada. Estaba pelado. ¿Y qué? ¿Y ahora? ¿Lo llenaste un poquito? Lo llené un poquito y me tuve que volver con mis viejos, ¿viste? Por la situación en la que está el país. Pero, bueno. ¿Cómo? ¿Te fuiste a vivir solo? Me fui a vivir solo y me tuve que volver. ¿Hace cuánto? Ahí hace ocho meses, nueve meses que tuve que volver. ¿Aumentó todo o qué? ¿Qué te agarró? Ah, es tarifazo, me dice. ¿Y te volviste a lo de tus viejos? Me volví a lo de mi viejo. Durísimo volver a lo de tus viejos. Pero, escúchame, ¿y por dónde era el departamento? Era en Recoleta, yo elegí. Bueno, apuntaste fuerte, bueno. A todo de nada, como te digo, como soy. Ah, claro, apasionado. Bueno, vengan los dos, por favor. Vamos. Vengan, vengan. ¿El del 1 al 10 o no sé si te gusta apuntear así? O sea, ¿eh? ¿Ya? No, 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 está bien. No, no, no dio nada. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Locutor, cómo ve? No tengo idea. No sé. Pero me gusta la pareja. Yo no dormí siesta y pierdo intuición cuando no duermo siesta. Ah, zapa. ¿Qué dicen? No, no estamos comunicando. Ok, ok, perfecto. Saltemos minutos. Vamos. Sí. ¿Podrían ser una pareja locutor? Sí, claro que sí. No me digas que no puede ser que sea, o sea, si vos los ves, llevan tres años de noviazgo si los veo así. Sí, podría ser. Bueno, digo, preparados. ¿Listos se tienen que parar estos dos muñecos? Sí. Si se incorporan, ganan. ¿Preparados? ¿Listos? Ya, a inflar. A inflar. Eso, con la cola. Eso, eso. Bien rápido, 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 rápido. Eso, 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 eso. Vamos, 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 vamos. Eso, mulo, mulo, mulo. Bien, 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 glúteos. Sí, sí, sí. Está en clase. Lo hicieron. Perfecto. Ahí está. Fácil. Listo. Ya ni se paraban estos dos. Es verdad, impecable. Es muy bueno. Muy bien, Listo. Le dieron muy bien. Muy bien. Ya hay contacto. Ya hay contacto, ¿no? Está bien. Escúchame, vos sos tímida. Más o menos. Más o menos. A ver, las tres cosas que no le gustan a ella. Tres cosas que no le gustan. A ver. Bueno, no te gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Lo del medio? ¿El vasito ese? Los vasos de plástico. Ah, el descartable. Estos se escapan. Se te caen de las manos, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, estos como que se te caen. Mirá cómo se va él al lado de ella. Sí, claro. Perfecto. Bien. ¿Y esto que no te gusta? El choclo en la comida, en las empanadas. El choclo no. No, no, no va. No el choclo. Dentro de los anguchitos, las empanadas, no, no. Ok. Mirá, el choclo va. El choclo te gusta. No, el choclo no. Ok. Vamos a tener que pedir diferentes gustos de empanada. ¿Esto que no te gusta, qué es? La televisión de fondo. ¿La televisión? De fondo. Que quede prendida. Sí. Ah, y no entiendo. Disfrutar un rato de la tele, sí, pero no que esté de fondo. Que esté todo el tiempo. Sí, prefiero música. Hay casas que vas y siempre está la tele. Sí, es verdad. Y la tele, y la tele, y la tele. Y queda de fondo, ¿no? No, eso no. Pero de fondo, música. Pero de la tele, no. Bueno, hay algunos que dejan como los programas de música, de videoclip. Sí, eso. Ay, bueno, aquí tenés un bar, flaco, viste, que entrás a la casa y decís. Claro, claro. Bueno, qué onda. A ver, las tres cosas que no le gustan a él. A ver, por favor. A ver. Las tres cosas. A ver, ¿qué es eso? ¿No te gusta? No me gustan los hospitales. Los hospitales. Sí, como que siempre malos momentos, viste. Es obvio que cuando te llevan en esto pensás que te vas a morir, viste, que no te cabe otra idea. Bueno, claro. Bueno, pero ¿por qué es la sensación? Bueno. Entonces vos vas y decís, me muero, me muero. ¿Qué va a pasar? Cada lamparazo es, me muero, me muero, me muero. Y sí, porque estás muy asustado. Después no pasa nada, siempre se sale. Claro. Bueno, y si no salís, igual vos no vas a estar ahí, digamos. No te enterás. ¿Y esto? El repollo. No, no puedo pasar el repollo. No te gusta el repollo. No. ¿Y eso? Y que la gente le saque fotos a la comida, ¿no? Ay, sí, todo el cóndor. Sí, te mandan, esa gente que te mandan, mirá qué, mirá qué pollo, mirá qué carne. Sí. Hay gente que manda todo el tiempo, que te manda, poné un lento, por favor. Uy, a ver. Poné un lento. Bueno. Es que vos estás con media jarra y, no sé. Mirá. Ah, bueno. ¿Te das cuenta que hay que poner un lento? Y él tiene como, ay, mirá cómo le van a ir los tíos. Bueno, eso es bueno. Pero pará. No, pero pará. Parecen los... No vamos directo al beso. Pero parecen soñadores. Sí. Los soñadores de Showman, me asusté. Sí, qué pasión. No estoy. No es nunca así, están mandados. Qué bueno. Escuchame. No me estás evolucionando tu programa. No me estás evolucionando, pero me parece que tiene que evolucionar el conductor también. Son muy mandados. O sea, como que ve, y el chabón con el vaso, además. Mucha actitud, sí. Pero parecía uno de los bailarines de Showmatch, como hacía. Bueno, examen el mes. Ah, pero pará. ¿A qué te dedicas vos? Yo estoy del otro lado de las cámaras. Comunicación audiovisual. Pero ¿y de qué lado? ¿Qué haces? Y yo soy productor. ¿En dónde? En una pequeña productora que arrancamos con amigos. ¿Qué hacen? Hacemos para empresas de turismo, para Moon Travel, y para un par de empresas más de turismo, le hacemos la comunicación. Foto, video de los chicos, de su viaje egresado, de los momentos. Ah, ¿los sociales? Exactamente. ¿Pero estuviste adelante de cámara, no? Adelante de cámara. Porque recién te moviste como Reverton, el de Alain Fechara. Porque empezaste a hacer... Soy bailarín, soy reggaetonero, me gusta. Ah, ¿sí? ¿Vos también bailás? Sí, me gusta. A ver, poné reggaeton. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo no? No, pero porque él... No, está bien, me la mandé de Tinelli malísimo. Vengan, por favor, los dos. No, nada que ver. Dije, poné un reggaeton y me miraba diciendo ni loco. ¿Qué podía ser? Bueno, pero porque el de Tinelli mucha onda cuando... Sí, sí, conectaron, ¿eh? Conectaron. ¡Ey! Sí. Preparados. ¿Listos? ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¿Qué se come? Es carne. Eh... ¿Pollo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, un chú. Un chú. Un chú. ¿Chuleta? Sí, chuleta. Bueno, está bien. La primera cosa. Es un bichito que come nueces. Ardilla. Sí, muy bien, muy bien. Rápido, vamos. Un bicho que salta. ¿Canguro? No. Un bicho. ¿Saltamontes? No. Que hace ruido. Sí, bien. Muy bien, muy bien. Es como... Tiene carne adentro y una masa envuelta. Canelón. Sí, muy bien. Muy bien. Dos chinos gordos que tienen, qué sé yo, como un taparrabo. Sí. Que pelean. Sí, sí, que se sacan del círculo. Sí, sí, sí. Es algo que está en los collares, que es muy lindo, que a las chicas les gusta que se la regalen. Que está dentro de los caracoles. Puede sacar la orejita, sí, sí. Hace casas. Construye. Sí. Un arquitecto, no. Le pone ladrillo sobre ladrillo. Un obrero. Sí, un alba. Parecido. Un alba. Un cemento. Sí, alba. Albañil. Sí, bueno. Es... ¡Tiempo! ¡Ay, Dios! No, no, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! Esperá. La comida preferida de él. La comida preferida del comunicador audiovisual. Sí. A ver la... Ah, mira. Tortilla de papa. Tortilla de papa. A ver la comida de ella. A ver, ¿cuál es? A ver. No, es que tengo que ir al grano. ¿Esto qué es? ¿Lasaña? Lasaña. ¡Oh, muy bien! La hice yo. Es una foto mía. ¿En serio? ¿Le molesta que saquen fotos a la comida? No, bueno, pero sacó para acá. Escuchame, esta es una lasaña que hiciste vos. Sí. Ah, ¿sos buena cocinando? Muy buena. Ah, pero qué partido, flaco. Es un partidazo. La verdad que... Escuchame. Pará, ¿a vos te está gustando? Mucho, poquito. Y viene siendo un nueve. Viene siendo un nueve. Me parece muy linda. Me parece muy linda y ya que cocine la frutilla del postre. Bueno, ¿te da vergüenza tipo esta charla? No, más o menos. Más o menos, media rara. Escuchame, y vos siempre como que estás, te ponés como en jarra. En pose, ¿no? En pose, pero ¿por qué es eso? No, pero no es que no lo tenés que hacer, pero ¿es por la actividad tuya de rítmica y eso? No. ¿En general se espera así en las cosas? No. No, no sé. No, 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 para, no sé. Ah, ok. Como él está así, yo también. No, porque es verdad que acá está... Comodidad, no sé. Viste que es difícil cuando vos estás en un lugar y no tenés dónde apoyar. Claro, no sé dónde poner la mano. Tipo, viste que hay gente que hace, bueno, ¿entendés? Y se manda como para poder... Sí. Porque no sabés dónde hacer pie. Exacto. O muchos se sientan o... Siéntese. Siéntese, ¿eh? Sí, sí, siéntese. Bien, ahí está. Escuchame, y... ¿Te puedo sentar de ese lado, Vido? ¿Te sentás vos acá? Sí. Ah, bueno, 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 bien. Así empezamos a... Uy, re parte de fotos, boludo. Como que estamos... Claro. A ver, el postre, el postre que le gusta a él. A ver. A ver, ¿cuál es? A ver el postre que le gusta a él. Raro, ¿eh? No, no es nada. Ah, mira. Bueno, es raro que te guste tanto, como preferido. ¿Batata o...? Eh, no, sí, batata. Sí, batata. Ahí eso es batata. Bueno, ¿el postre de ella está? ¿No está el postre? No. ¿Por qué? No, no. No sé de comer postre. No tengo un postre preferido. Ah, ok. Bueno, la foto vintage de ella, a ver. ¡Oh! Ahí está, soñadora. De chiquita. Claro, de chiquita de chiquita. ¿En qué lugar...? A ver, flaco, si yo te digo trabajo, dinero, amor, salud, ¿cómo acomodás esas cuatro? Eh, amor, amor, salud, trabajo, dinero último, y mi vieja. Ah, ¿y del dinero no? El dinero viene solo. ¿Viene solo? Y cuando laburo mucho. Pero te tuviste que volver al... Y bueno, pero algún día va a llegar y si no, bueno, va por otro lado. Y si no, algo se hace. Exactamente. ¿Te gusta cómo lo ordenó él? Yo pondría salud primero, igual. ¿Y después amor? Sí. Salud primero y después amor. Muy bien. Son dos cosas que se parecen igual, ¿eh? Aunque creamos que son muy diferentes, la salud y el amor. O por lo menos el amor, de alguna manera, te hace las cosas más saludables. También. Ah, también. ¿Tu familia cómo es? Tengo dos hermanos más chicos y mis dos viejos. ¿Llorás mucho a veces? No. ¿No? A veces puede llegar a pasar, pero poco. ¿La vez que más lloraste? Cuando corté con mi novia. Esa fue la vez que más lloré. ¿En serio? Sí. ¿Pues estabas muy triste? Estabas muy triste, sí. Muchos dos años, mucho tiempo, mucha convivencia. ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba. Feo el momento, ¿no? Que, hey, ¿qué vamos a hacer, viste? Vos estabas como para adelante en la pareja. Exacto. Y entonces, ¿y qué te dijo ella? Te voy a decir acá en vivo, ¿viste? ¿Qué me dijo ella? No, no, ¿te da vergüenza? No me gusta. No me gusta repasar eso. No, no, porque es feo. Porque por ahí es, estamos mal, ¿eh? Te querés morir. Vos decís, Dios, sí vamos a pedir una napolitana. Te quedás medio de araca. Claro, y no cocinaba como ella, además. Y lloraste, y no cocinaba como ella. Entonces, había que esperar que llegue la coma y... ¿Y cuánto hace que fue esto? Y esto fue hace dos años, dos años. O sea, que hiciste tu duelo, tu cosa. Ahora ya no, no sé, ¿seguís hablando con ella? No, no. No, no seguís hablando. Cortó otro. ¿Y vos, la vez que más lloraste, cuál fue? Ay, no sé. También por mi ex, pero no cuando corté. ¿Qué te hacía llorar? ¿Qué fue? ¿Una relación brava? Sin pregunta. ¿Sí? Sí, sí. ¿Porque era muy intenso? Sí, era una relación complicadísima, pero bueno. ¿Issima le metiste? Complicadísima, sí. ¿En serio? Sí. Pero bueno, uno enamorado. Uno enamorado. Sí. Que vos lo seguías a todos lados lo que... Sí, algo así. ¿Y cómo te saliste? No. ¿Fue difícil salirse? Sí. Ah, ¿sí? Sí. Empecé a hacer mis cosas. Empecé a estudiar, a entrenar de nuevo, a trabajar. A tener mis cosas. A entrenar de nuevo, decís. No podías entrenar. Son esas cosas que te pasan. Sí, no hacías nada, pero bueno. No hacías nada. Bueno, estabas enamorada. Sí. Y lo seguías en algo que no le hacía ni bien a él ni a vos. No, a nadie. Ese es el asunto. ¿Y te ayudó alguien a salir? Sí, toda mi familia. Y mis amigos. Una vez que empecé a hacer mis... Siempre me hablaron y todo, pero una vez que empecé a hacer mis cosas, me apoyaron muchísimo más todavía. ¿Vos tenés tus viejos juntos? No, se separaron. Se separaron. Sí, hace dos años más o menos. ¿Y con tu papá cómo te llevas? No, re bien. ¿Y hablabas de esto? No. No, no lo podías hacer. No, con nadie. ¿Tu papá no sabía? ¿Con tu mamá tampoco? No, se daban cuenta, pero no. ¿Un padre celoso tenés? No, no. Mi papá... ¿Tu papá se daba cuenta que había algo raro en esa relación? Sí, sí, porque o lloraba o... siempre algo pasaba. Pero bueno, ahora ya no. ¿Vos llorabas? Sí. Ya no, ya no quiero llorar. No, está bien, no, no te voy a poner a llorar ahora. No, pero ¿vos sabés por qué lo hablo? Porque me interesa, o sea, me hace bien, qué sé yo, más grande o más chico. Toda la vida andás cayendo en situaciones en las que te sentís atrapado y que no podés salir. Porque además, me imagino que cuando estás en pareja te ocurren dos cosas a la vez. Amás mucho y querés salir mucho. Y parece que son dos sentimientos imposibles que ocurran juntos, pero ocurren juntos. Después alguien puede decir, es mal amor o qué sé yo, pero adentro se sienten así, ¿no? Como amar, viste, querés mucho algo y a la vez te querés salir de eso. No, obvio. Era así, totalmente. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí. Y a partir de esta relación que tuviste, medio oscura, ¿estás como para tener una relación más alegre o...? No, obvio, muchísimo más alegre. ¿O para ti te gusta eso? ¿Es un patrón como que te gusta? No, no. Bueno, perfecto. Perfecto, bien, bien. ¡Oh, güey! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá cómo cortó! ¡Eh! ¡Estuvo bien, eh! Me sacó de la charla en coma. ¡Estuvo bien, eh! Te rescató por completo. Eso es lo que necesitas, que te rescaten. Porque yo, claro, ya estaba, viste, con las preguntas y todo. Y no, no, no. Y él hizo así y la sacó. Bien, bien, bien. ¿Se pueden dar un abrazo? Sí, por supuesto. ¡Ay, locutor! Muy bien, muy bien. El tipo estuvo de 10, ¿eh? Muy bien, estuvo. El tupo, vengan, por favor. Vamos. Vengan. ¡Ay! Yo no sé, locutor, qué va a pasar. Pero estamos bien. Estamos muy bien. Sí, sí, siento que estamos bien. A ver, preparados. ¿Listos? A ver, ¿y ya estamos para definir? Bueno, no sé. La sensación es que sí. ¿Preparados, listos? ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Cinco pingüinos! Tiene que agarrar cinco pingüinos. Muy bien el flaco, ¿eh? Estuvo bien. Muy bien el flaco. Vamos, que se puede. Vamos. La sacó por completo. De la situación la rescató. ¡Eso! Y ahí ya le hizo bien, me parece. ¡Ay, dale, dale, dale! ¡Dos más! Quedan dos. ¡Dos más! 15 segundos. Queda uno. ¡Eso! ¡Eso! Dale que llegan, ¿eh? ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Dale, dale, dale. ¡Concentrado, concentrado! ¡Vamos! ¡Cinco segundos! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Excelente! Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien, ¿eh? Ahí está. ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! Bueno, yo tengo para decirte que... Esperá, a ver, a ver la prenda que no te favorece. El chupín. El chupín, la prenda que no le favorece. ¿A vos la prenda que no te favorece? Los vestidos sueltos. Los vestidos sueltos. A ver, el lugar en el mundo de él, vamos a ver. Me parece que ya se conocen demasiado. A ver, el lugar... Bueno, ahí está. Muy bien. A ver, el lugar en el mundo de ella. A ver, el lugar en el mundo de ella. ¡Wow! ¿Dónde es eso? Federación Entre Ríos. ¿Eh? Federación Entre Ríos. ¡Qué lindo! Esos toboganes. ¿Cómo se llama el complejo, el lugar ese puntual? ¿Federación Entre Ríos? Sí, Federación. ¡Ah, ok! Eso es Federación. Son las termas. Las termas de Federación. ¡Uy, yo quiero ir ahí! Es muy lindo ese, ¿eh? Es muy lindo. El amor es así. El amor es así. Eso. Como que se pasó rápido. Bueno, por favor. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer a él? Una pregunta. No sé. Él dice que le gustan las mujeres divertidas, apasionadas. Admira mucho a las mujeres con algún talento. No le gustan las mujeres posesivas. Me definió. ¿En serio? Sí. Y a vos te gustan los hombres, ¿cómo? También apasionados, que les gusta algún deporte. ¿Hacés deporte? Por energía. Juego al fútbol. ¿Jugás al fútbol? Sí. Mucho. ¿De qué jugás? De arquero. De arquero. Ah, con razón. Ataja todos los problemas acá también. Claro. El tipo tiene ese carácter. Venía por ahí. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Sí, sí, Charly. ¿Tenés un grupo de amigas sólido? O sea, como con el que salís mucho, con el que estás todo el tiempo. No, depende. Mis amigas de gimnasia como grupo. Y después, bueno, mi mejor amiga. Otra amiga. Tengo como amigas así, medio sueltas. O sea, no tenés tan... No grandes grupos. No grandes grupos, pero sí son... Sí, de hecho, las recuperé este año a mis amigas. Porque es así también. Chau, amigos. No le dabas bola a nada. Nada. Eso es lo que no te gustaría repetir. No, no, por favor. A mis amigas no las quiero perder. ¿Y vos cómo sos con el tema ese? Yo tengo un grupo de amigos muy armado, por eso le preguntaba a ella. Y le doy mucho tiempo a ellos. Pero te habías vuelto pollerudo, dijiste. Me volví pollerudo, pero no significa que deje de lado a mis amigos. No dejaste de lado a tus amigos. No, no, un pollerudo limitado. Un pollerudo... Un pollerudo normal. O sea, más... Muy me poso la semana. El fin de semana se distribuye entre la familia, la novia, los amigos. ¿Qué pasa? ¿Por qué decís que no? No, no, a mí me gusta que esté para mí. Que estén para vos. Sí. Ah, ¿sí? Sí, me enoja mucho más. ¿Que te gusta que sean posesivos? Sí, porque yo soy igual. Pero no dejo a mis amigas. Me gusta cenar, no sé qué, pero no tanto tiempo. ¿No llegás al postre? Claro, no. ¿No te vas? Sí. Ah, sí. Y no está bien, pero... No, no sé si está bien o no. Pará, está bien o está mal. Es si funciona. ¿A vos te funciona? Sí, hasta ahora sigo con él. Bueno, seguís con él, por eso. Entonces, ¿y vos qué pensás? No, yo tuve una relación así donde he dejado todo por alguien y para mí es lo peor del mundo. Tenés que tener tu vida, tu espacio, tus amigos, tu novio cuando te queda tiempo. ¿Vos sos celosa? No, soy un poco desconfiada. Bueno, celosa. No. No, desconfiada. Desconfiada. ¿Seguís con el chico ese? Sí. No, no tanto. Sí, pero todo mal y ahora capaz todo mejor. ¿Vos sos celosa? Re. Igual Joaquín no me da motivos. ¿Eh? Mi novio no me da motivos. Bueno, bueno. Una tarjeta para cada uno. Ok, vamos. ¡Ay, locutor! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Vos lo tenés decidido? Yo lo tengo que decir. Sí, vos lo tenés decidido. ¿Vos lo tenés decidido? ¿Por qué? No sé. ¿Qué? No sé. ¿Pero qué te da cosa? ¿O qué pensás? No sé qué estoy pensando. ¿Qué pregunta? ¿Qué? ¿Cómo que se te nubló todo? Sí. ¿En serio? Sí, te lo juro. O sea, ¿como que te saliste de la situación? Un poco. Porque te puede pasar eso acá. Sí, claro que sí. Hay veces que entras en la situación y hay veces que como que es raro no entras en la situación. ¿Le puedo poner una nota al pie? ¿Puedo hacerle una nota al pie? Diga lo que digas, igual te voy a invitar a salir la semana que viene. No hay ningún problema, pero contestá lo que quieras. Pero ponés que sí. Pero ponés que sí, te quería decir. Sí, sí, bueno, sí, siente eso. Sí, no me puso presión. ¿No te trató de no ponerte presión? Claro, trató. Trató. Pero bueno, por ahí esto que te sentís así, que no sabés bien qué pasa. ¿De qué signo sos? Leo. ¿De qué signo sos? Sagitario. Sagitario. ¿Vos o sea lo tenés decidido? ¿Vos podrías decirlo en voz alta? No, prefiero escribirlo. ¿Preferís escribirlo? Ey, vos ahí me diste. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí, porque... Bueno, es un sí, sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, bueno. Así no va. Bueno, está bien. No le damos más, güey. El tipo jugó fuerte. Sí. No, justo que lo iba a parar. Le iba a decir, no digas nada por el suspenso. Está bien. Está bien. O sea, es que sí. Eso sí. Es que sí. Que ponga el suspenso ella. Está bien, pero no, no. Olvidarse del suspenso. Lo que digo es, para vos es un sí, ¿por qué? Porque me cerró así como... El primer impacto me parece como una mina recompleta. Es una mina recompleta. Muy completa, cocina. Es linda. Es increíble. Me quiere comprar. No, no te quiere comprar. Me parece que está hablando en serio. Sí, igual sí es así. ¿Eh? No, es por... Sí, es así, sí. ¿Sos qué? Hago de todo y siempre con buena energía. Cocino, entreno. Una energía positiva. Siempre. Siempre. Sí. Y el negativo, si lo tenés que escribir, ¿qué ponés? ¿Cómo que pongo? Claro, vos tenés que escribir algo negativo, ¿qué ponés? No. Claro, bueno, sí. ¿Y si tenés que poner algo positivo? Ah, bueno, bueno, no. Yo digo el tema de la energía. Ah, la energía positiva. Ahora porque está salida del asunto. Como que te sacó el tema. Ok. A ver. ¿Podés apagar todas las luces de acá atrás? Todas las luces de acá atrás. Si podés, yo me voy a ir para adelante. Si podés apagar todas las luces. Le podés cerrar los micrófonos a ellos. Ah, lo que pasa es que, claro, por ahí me pega la luz y pega también atrás. No, porque por ahí... Ah, ahí se apagó, mirá. Uy, se apagó todo. Bueno, si se quieren juntar ahí, apagar los micrófonos, a charlar, a charlar, ¿eh? Pero no pongan nada, ¿eh? No pongan nada. Van a hablar. Que se conocieron hoy, locutor. Claro. Bueno, entonces, este... Ahí están. No se escucha nada, los micrófonos están cerrados y nadie escucha. Pueden hablar lo que quieran, pueden hablar lo que quieran, porque no se escucha. Ay, por favor, no sé. Es que están bien, locutor. Sí. Es muy buena pareja. Sí. Hablan bien juntos. También. Cuando buscas tecnología, no te podés equivocar, porque la mejor elección es ir a Musimundo, que te da variedad de financiación y las ofertas que mejor suenan. Musimundo, parte de tu mundo, mirá. A ver. Este es un sentimiento que nunca se olvida. En el mes de mamá, las ofertas de Musimundo suenan bien. Aprovechá 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Perdón, ¿se separaron? Se separaron. ¿Eh? Bueno, pero todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, los veo mejor. Sí, sí. Los veo mejor. Sí. Nos vamos a ir a un corte y volvemos y escribís. Dale. ¿Lo tenés decidido? Sí. Pero igual vos tenés que poner lo que sentís. Bueno. Sí. Pongo lo que siento. Ok. ¿Qué vas a poner? No, 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 está bien, no me digas. Ok, nos vamos a un corte y ya volvemos. Vamos. Vamos. Pero al final soy a Dios, pero mi libertad tiré y tu coraje volé. ¿Está bien el tema o no? ¿Y él? Está bien. Ah, ah, ah. ¿Ves? Bueno, perfecto. Es como que él tiene un aire a alguien y ella tiene un aire a alguien. ¿Vos no, locutor? Sí, ella sí, él no me di cuenta. Ella sí, no puedo sacar a quién. ¿Ella a quién? No puedo sacar a quién. Yo tampoco, los veo parecidos a gente y no sé quién. Bueno, son ustedes en realidad. ¿Qué te importa, no? Ser como famosos a alguien. Escuchame. Y a ver, ¿a quién, locutor? A Abanucci. ¿A quién? A Abanucci. ¿Te dijeron? No. No. En cámara, sí, sí. ¿En cámara, sí? ¿Qué cámara? Sí, sí, en el monitor la veo parecida. Ah, ¿usted por la tele? Claro, por la tele. Me da parecido. Bueno, importa, ¿no? Sí, claro. No, pero está bien, a la vez sí, porque hay gente como... A ver, se conocieron hace una hora, locutorio. Ahora van a definir. A ver, ¿qué pasa? Bueno, van a definir. ¿Quién sabe? Van a definir el comienzo de algo. Ahí estaba él que la veía llegar. Ah, y se ríe ella. No parecen buena gente, como... Él estuvo de novio dos veces, más de chico, a los 19 y a los 22. Ahí estaban, jugando. Bueno, ella abogacía, además de la actividad que hace, que es profesora de gimnasia rítmica. Vive con su mamá, que es profesora de inglés, y tiene una hermana más chica, que vive con su papá. Le gustaría trabajar en tribunales. Estuvo de novia una sola vez y nos contó que no la pasó muy bien, o en algún momento sí, después se puso mal. Bueno, ya está. Ay, locutor, a él que le gustan las mujeres divertidas. Sí. Y dijo que es pollerudo, o mimoso, o tierno cuando se enamora mucho. Y se le escapó decir, yo le voy a poner que sí. Lo dijo. Y ahora solo resta saber ella, que charlaba con nosotros y que... Se nota una persona que recuperó sonrisa, ¿no? Eso parece. ¿Eh? Lo gustador no tiene como... No tiene esa... Sí, sí, sí. Esa como... Y te digo mejor, aquella persona que sufrió y que se fortaleció, para mí vale doble. En definitiva. Sí, seguramente. Uno quiere que la vida sea toda perfecta y embocar siempre. Primero que eso es imposible. Y además que de lo único que se aprende es de los fracasos, de las cosas malas. Claro, crecer, avanzar. De los problemas. Del otro no se aprende, digamos. Eso ya está aprendido, ¿no? Exacto. Lo que está bien. Sí. Ay, él la mira, locutor. Y esa también, locutor. Ojalá que esté todo bien. Bueno. Ojalá. 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 ¿Dónde está Pablo? No sé. No, que se quede. No, que venga. No sé qué hacer. Bueno, esperá. Vos tenés que poner lo tuyo igual. Sí, escribí. Por favor. Ay, te pido. Si hablaron bien. Si hablaron bien. Mirá, mirá. Él no solo dijo que sí, sino que lo puso de esta manera. Mirá que sí. Mirá que es ese. Por favor, mirá que es ese. Ay. Esperá, esperá, esperá. Comenzé, la vida. ¿Estás más adentro ahora de la historia o no? Más o menos. No, un poco más y te veo. Dame. No, no, no. Pero poné, vas a poner. Esperá, pensalo bien. Ya lo pensé. ¿En serio? Sí, 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 ya lo pensé. ¿Ya lo pensaste? Ya lo pensé. Esperá, me decís al oído y yo no pongo cara de nada. ¿Me podés decir o no? Si querés. Es sin micrófono, tapá el micrófono, tapá el micrófono. Mirá cómo se fue. Micrófono, te fuiste. Ahí. Despacito. Esperá, no, me dijo. Pero cómo me dejaste la... Pará, lo que me dijiste, me dejaste... Ve que no los... Pará. O sea, tomó lo primero. Porque... Pero, pero... Es como... ¿Sabés lo que es ella? ¿Qué? Es un ascensor que le apretás a la vez. Estás en planta baja y le apretás los dos botones a la vez. El segundo subsuelo y el quinto. Ah. Y el ascensor no sabe qué hacer, entonces. Porque en el mismo momento, lo que me dijo, bueno... Esperá, terminá. Ahora me decís de nuevo. Pero elegiste una de las dos. Porque no puedo creer. Faltan pocos días para el Día de la Madre. Y todavía no sabes qué regalarle. Hacelo fácil. Sorprendela con la nueva línea de Electrodomésticos Liliana. Mirá todas las opciones que Liliana tiene para ella. Liliana, hácelo fácil. Pero qué mujer increíble. O sea, el sentido de... Esperá. Vení, Pablo, por favor. Hago una publicidad más. Credil que sigue festejando sus 30 años. Y tiene una promo única para vos. Entra a credil.com barra promo. Ingresá el código credil30 y participá por increíbles premios instantáneos. Todos podemos jugar. Credil 30 y como siempre, llévate hasta 45 mil pesos. Mirá. En Credil podés llevarte un préstamo de hasta 45 mil pesos con mínimos requisitos, cuotas fijas y en el acto. Acercate a cualquier sucursal de Credil o ingresá a credil.com. Credil. 30 años y el mejor préstamo. Bueno, yo te voy... Pará, ¿le puedo contar a él lo que me dijiste? ¿Sí? ¿Puedo? Ok. Comienza el horario de sacar la basura de 20 a 21 horas, en minutitos. Tenés tiempo de llevar tus bolsas al contenedor más cercano. Así es. Vení, por favor. ¿Qué te pasó? Uy, pero... ¿Eh? Mirá el pantalón. Esto no es moda, lo justo. No, no se le enganchó, me parece. ¿Eh? Sí, porque lo tenía roto así, recanchero, y se me enganchó. ¿Recanchero? Sí, yo. Mi mujer me dice que recanché. Se me venía caminando y se me enganchó con uno de los... Pero guarda, guarda, que podés quedar... Podés quedar sin... ¿Eh? Sí, se resuelve. No, pues te enganchás más arriba y te perdemos. Por eso te digo. ¿Con qué te enganchaste así? Suena... Acá en los cajones que están afuera del canal. Me venía caminando así y me... ¿Qué cajones? Los ámbiles, donde guardamos... ¿Los? Donde se guardan los ámbiles, donde se guardan las luces y todo eso. Ah, bueno. A ver, esperá, decime de nuevo. Bajale el micrófono. Esperá, sacá el micrófono. Decime de nuevo. Bueno, en este momento, tengo para decirte... Escribí, por favor. Ya está, no tiene sentido ni que te cuente, porque escribí y tapate. Tapate, tapate. Por favor, tapate. Ahí está. ¿Algo último que le quieras decir antes que de vuelta? Que lo piense bien. ¿Qué? Que lo piense bien. Ay, que lo piense bien. Que lo piense bien. No, no lo piense tanto, no. ¿Cómo? Que no lo piense tanto, no. Que no lo piense, que no lo piense. Que no lo piense, que le dé. Es obvio. Ah, está bien. Este flaco vale la pena. Bueno, yo también me quedé medio en ascuas. ¿Eh? Vos con tu mujer, espectacular. Ni me digas, es el amor de tu vida. Ya ni me cuentes, ¿no? Lo mismo de siempre. Sí, estás espectacular. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Vos con la tuya bien? Sí, tengo mis cosas. No, mentira. Mira, me va bien. Me va bien. Es el amor de mi vida. Perfecto. ¿Y la tuya? Es el amor de la mía. No, pero yo soy más amoroso que vos. No, para mí no. Bueno, pues, me da bronca, porque es muy amoroso. ¿Cómo? Traemos a las dos mujeres y le preguntamos quién es más amoroso. Mirá. Todo muy raro. Bueno. Todo muy raro, dice. Es muy raro. Tenés razón, muy raro lo que me propuso, ¿eh? Uy, hay que cuidarse con esas cosas. Traigámosla. No traigamos nada. Que se quede en tu casa la tuya y yo. Está sola en la mía. Le, eh. A ver, por favor. Sí. Eh. O sea, no me voy a tener ninguna sorpresa. No. A ver, da vuelta. A ver. Sí. 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 Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Excelente. Muy bien. Hermosa pareja. Es una rosa. Todo tuyo, maestro. Mirá, mirá, mirá cómo baila. Vení, vení. Mirá, mirá, mirá cómo es. Adiós. Joder un poco. Sí sabes. Sí sabes. Ahí está, ahí está. Decime si no lo hace listo. Mirá. Toma eso, va. Ahí está. A ver, a ver. Muy bien. Eso. Eso. Qué bien. Ahí va. Está muy bien, ¿eh? Bueno, vengan por favor los dos. No seamos pavos. No, no, estuvo justo. ¿Qué? Lo que se hizo. ¿Lo mío? No, no, ellos. Ah, yo pensé mi movimiento del coso. No, lo tuyo está bien. Vengan por favor. Bueno, a ver. ¿Qué música ponemos? Que elija ella. Que elija ella. Que elija ella. Que elija él. No, que no me complique tanto. Ay, que no me complique. Te vi de Fito Paz. ¿Cómo? Te vi de Fito Paz. Eso. Decidido. Lajo. Muy bien. Te vi de Fito. Gracias Musimundo con su más de 200 sucursales. Nos acompañó con los premios. Sí, Musimundo parte de tu mundo. Mirá, no pongas todavía la música. Así como que queda re lindo y esto es lo que... Ya sabés dónde vas a festejar el Día de la Madre. ¿Dónde? En el mejor lugar, el Palacio de la Papa Frita. Sí, claro. Eso es bueno. Podés elegir entre sus cuatro sucursales. Bien. Costanera, La Valle, Corrientes y La Prida. Aquí charlan. Algo le dijiste por lo que me habías dicho primero. De mucho nervio. Bueno, esperá. Para participar en 13TV.com. Gracias, confitería PS por el catering. Y sí, y que pone nervioso. Esperá, las luces. Apagadas. Apagadas. Apagá la luz. Apagá la luz. ¡Uy! ¡Ay! Uy, me voy a trastabillar, me voy a romper la pera un día. Cuando pedimos mucho que se... A ver, sacá toda la música, sacá toda la música, sacá toda la música. Yo me voy, tiro y ahora pone, por favor. ¿Toro? Te vi, juntabas margaritas del mantel, ya sé que te traté bastante mal. ¡Ahhh! ¡Oh! Sí, 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 no, muy bien, muy bien. ¡Oh! Pará, pará. Es una buena pareja. Es muy buena pareja. Sí, claro que sí. Lo sé, hacen re linda pareja. Y está bien, ni se ve nada. Ella se pone... ¡No! Bien, obvio. Pero, ¿cómo no va a dar vergüenza? Claro que sí. Te da re vergüenza. Es, es, por supuesto. Y, y como siempre, la vergüenza es, la vergüenza es roja, la vergüenza es buena. Siempre decimos, viste, que uno no quiere tener vergüenza. Y, en definitiva, uno tiene vergüenza cuando las cosas importan, son importantes. Exacto, claro. ¿Viste esos tipos que nunca tienen vergüenza? Es porque no les importa. Es porque no les importa. Y así se mandan las macanas que se mandan, los que no tienen vergüenza. El amor, qué negra, da cosa. ¿Eh? No sé si le queriste decir algo. ¿Eh? Y sí, ¿está bien o no? Y sí, que ya... ¡Ojo! ¡Ojo con ella! ¡Ojo con ella! Porque me parece que van a seguir. Bueno, se quedan con Telenoche. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie, te vi.